Más información www.mesmerism.info 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 el directo, el directo el directo, el directo el menor, el directo hace una vuelta señores metro, metro metro, metro metro, metro metro, metro metro, metro, metro suba, suba hola, hola, suba, suba oye niño, niño saluden a la cámara saluda metro, metro, suba, suba metro, metro, hola vayamos avisa que sube la muñequita metro, metro vay guachave metro, metro la especial para metro para metro ahi vienen los levas subase cerra la puerta ahí vienen los levas para metro, para metro suban, suban para metro señores permiso, permiso para metro, para metro ay para metro, para metro suban, suban la especial, directamente para metro un saludo un saludo un saludo para metro para metro Hola, para Metro, para Metro, para Metro, para Metro, para Metro, para Metro, la Augerenge, para Metro, la Augerenge. Nos acabo la cola, la pizza, Mr. Vernon, Wendy, y sube, sube, sube. Gracias, recorriente.